Bueno, precisamente empezamos hablando de este tema, el de las lluvias que fueron incesantes durante el fin de semana, que continúan de hecho a esta misma hora aquí en la ciudad de Guatemala y el departamento central, el departamento de Guatemala se vio afectado por las torrenciales lluvias del sábado y el domingo. Tenemos a continuación con nuestro compañero Marvin García un recuento de los daños. Algunos están retrocediendo porque es imposible, cada vez se llena, más el agua continúa y es imposible poder cruzar este sector donde nosotros nos encontramos. Este sábado las partes lluvias y vientos huracanados que alcanzaron los 70 y 80 kilómetros por hora provocaron daños en diferentes zonas de la capital. En la zona 10, 13, 5 y 16 se reportó la caída de árboles. Mientras que en la sexta avenida, entre 11 y 12 calles de la zona 9, se reportó una inundación por el colapso de los tragantes. Automovilistas tuvieron dificultad para circular debido a lo profundo de la acumulación de agua. Agentes de tránsito de la comuna capitalina tuvieron que cerrar varias calles y avenidas, desviando el tráfico para vías alternas. Las lluvias también provocaron que en algunos puntos de la zona 19 se suspendiera por más de una hora el servicio de la energía eléctrica y los semáforos no funcionaron. 15 metros de la pared del estadio del ejército se desplomó al caerle encima una gigantesca base metálica de una valla publicitaria que abarcó dos carriles del paso vehicular, complicando el tráfico por más de dos horas. Soldados del ejército de Guatemala trabajaron para retirar los escombros. Autoridades continúan evaluando los daños.